Hoy celebramos el 102 aniversario del Valencia Club de Fútbol, un club histórico con muchos títulos. El mundo de fútbol es un mundo muy privilegiado y todos los que lo formamos tenemos el compromiso de devolverle a la sociedad lo que nos da. Hace seis años decidimos que la Fundación se convertiría en un actor social importante en la comunidad. Y eso pasaba por devolverle a la sociedad y la comunidad con proyectos reales con impacto. Nuestra Fundación sirve como el nexo entre el club, sus jugadores, los partners, los sponsors, las autoridades y la sociedad. Y hoy lanzamos el nuevo logotipo. Este nuevo logotipo que simboliza el corazón del Valencia Club de Fútbol y la Fundación con las alas del Murciélago es en sí un mensaje fuerte de la renovación de este compromiso e implicación social. Nuestros jugadores comparten este compromiso y apoyan financieramente las acciones sociales del club y la Fundación, involucrándose con su participación cuando la situación sanitaria lo permite. La Asociación de Futbolistas, por su parte, trabaja mano en mano con la Fundación y juntos siguen difundiendo su gran labor social. Las autoridades y los sponsors colaboran todavía más con la Fundación en sus proyectos importantes, como la Escuela SCOR Blanquinegre, que han ayudado a más de 3.000 jóvenes mediante labores de inclusión social. Os invito a todos a conocer mejor nuestra Fundación. Os invito a todos a participar en sus acciones sociales. Todos formamos una gran familia valencianista y juntos podemos hacer más. ¡Chuntos, Anemamunt! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.